Hola, seguro que no esperabas que pudiera hablar contigo. Pues ya ves, aquí estoy. Esto del disco ha sido una idea fenomenal. Porque yo no sabía cómo dirigirme a ti y con el disco, aquí me tienes. Ahora ya estoy contigo, en tu casa. Y cuando quieras oírme, no tienes más que poner el tocadisco. Lo malo es que yo no tengo un disco tuyo, pero no importa. Y ya me siento contenta sabiendo que eres mi amiga o mi amigo. De veras que no tienes ni idea de cuánto me gustaría saber que todos los niños y niñas sois amigos míos. Cuanto más mejor, claro. Anda, que no la armaría muy buena. Porque a mí me encantaría que pudiéramos organizar excursiones, festivales benéficos, reuniones, en fin, muchas cosas. Y como seríamos tanto, lo cual seríamos bomba. Claro que es difícil que podamos reunirnos todos. Pero ya se me ocurrirá algo. Porque cuando a mí se me mete una idea en la cabeza... De momento, aparte de los carnets, banderines, insignias y todas esas cosas, ya he pedido a Augusto Algueró que me hiciera un himno para vosotros. Será nuestro himno. Algueró lo titula El himno de los amigos de Marisol. Me ha salido precioso. Mira, te lo voy a cantar a ver si te gusta. En los ojos las estrellas, y en el alma el cielo azul. Adelante, adelante, marcha nuestra juventud. Caminando, 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 al compás de mi canción. Y cantando los latidos de mi alegre corazón. La tierra está debajo de mis pies. La tierra con firmeza pisaré y al caminar podré soñar. Siempre cantando el... La tierra está debajo de mis pies. La tierra con firmeza pisaré y al caminar podré soñar. La tierra con firmeza pisaré y al caminar podré soñar. Siempre cantando el... La tierra con firmeza pisaré y al caminar podré soñar. En los ojos las estrellas, y en el alma el cielo azul. Adelante, adelante, marcha nuestra juventud. La tierra está debajo de mis pies, la tierra con fin de camisar Y al caminar podré soñar, siempre cantando el tralara, tralara Que los ojos tan superan, que delante el cielo azul Bailante, adelante, marcha nuestra juventud Marcha nuestra juventud, siempre soñando, siempre cantando Mi juventud